El dictamen online 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 ים Y el dictamen online Pues hay más intereses Hay más deseos de crecer De madurar, de prepararse Yo creo que en ese sentido ante la debilidad, pues aquí hay casi 360 señores queriendo decir qué puedo yo hacer para mejorar mi propia vida y descubrir la belleza de la propia vida, la belleza de la propia familia, porque a veces la gente está fijándose afuera de dónde está la belleza, cuando está en casa, dicen que los tesoros están en casa. Hay una quizás falta de preparación, el mundo en el cual se vive es un mundo de prisa, las personas están como que desenfocados en lo fundamental, en la belleza de la propia familia y yo les decía que tienen que aprender a madurar su decisión, su opción, es decir, esto lo escogí y voy a seguir adelante de lo que he prometido, luego como pequeñas fórmulas de tener mucho modo en la forma de hablar, de tener mucha misericordia con los demás, estamos en el año de la misericordia y que un matrimonio no puede funcionar si no hay perdón, si no hay pide perdón y tener misericordia, como les hablaba de la necesidad de tener metas, porque dando no hay metas hay mediocridad y aquí se van las cosas, en vez de decir, pues todos podemos crecer, todos podemos mejorar, saber echar poros al otro, un poquito. La mediocridad que es como lo que lleva todo lo demás, ahí se va, amar a medios, como que no perder interés, valor por la otra persona y cuando eso existe, pues ya todo comienza. El Papa Juan Pablo II decía que la enfermedad de Europa es la apatía y la indiferencia. Entonces hay que superar eso y ver la belleza de la vida, la belleza del matrimonio, la belleza de México. ¿Cómo que me da igual? ¿Cómo que me da igual? ¿Cómo que me da igual? No tengo más nombres para mí. Una mujer, es una mujer. Dios le ha dado un nombre independientemente de su edad. No les quiero decir para no tener al año. Señora, la alegría es parte de ser cristiana. La mujer. Vamos a ir a algo más sencillo. Y te refiero mucho y espero poder verte en jueves. ¿Cuántas? A ver, a ver. Ah, si mi marido juega con... ¿Cuánto fue la última vez que le compras es una revista de congol? Si le gustan las coches, ¿cuánto tiene un resultado de congol? Abría los botones. Oh, los botones y lo ponía en el asiento. ¿Qué se los abre? ¿Qué edad tiene? ¿Dedos tiene? Y todo lo demás, señoras, que pueda pasar así. Una mujer se define en sus detalles Pequeños amores son grandes amores Pequeñas entregas son grandes entregas Y si tú quieres volver a hacer funcionar la máquina de su amor Comienza a poner pequeños detalles Poco a poco, eh No lo vayas a hacer mañana Porque si tú tu marido se las hace fuerte No, 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 no creo que El dictamen ola